Sepan que este viernes se reanudan las actividades laborales tanto públicas como privadas luego de que fueran suspendidas, como saben, por el paso del ciclón IRMA. También los poderes judiciales, legislativo y ejecutivo van a comenzar sus actividades este viernes y las universidades, instituciones bancarias que habían anunciado suspensión de labores para este jueves también estarán operando. Los comercios y restaurantes tendrán sus puertas abiertas arrancando entonces el fin de semana. Sin embargo, ojo con esto, aunque haya trabajo, las escuelas, tanto públicas como privadas, se mantienen cerradas. No impartirán docencia hasta el próximo lunes como medida de seguridad. Por su parte, la Autoridad Portuaria Dominicana informó también que este viernes a partir de las 8 de la mañana iniciarán sus operaciones, reiniciarán sus operaciones en los puertos de Jaina, Caucedo, también San Susi y Santo Domingo. De igual manera, reiniciarán este viernes las operaciones en los puertos de San Pedro de Macorís, La Romana, Boca Chica y en la zona este y Barahona y Azúa para la zona sur. Sin embargo, los puertos de Manzanillo, Samaná y Puerto Plata mantendrán operaciones suspendidas. Recordemos que el pasado miércoles estos puntos fueron declarados en alerta roja por la Comisión de Emergencias de la Autoridad Portuaria ante el paso por el país de este ciclo.